Uruguay decidió no pedir la extradición del mafioso italiano Rocco Moravito, capturado en Brasil la semana pasada, quien en 2019, como sabemos, escapó de la ex cárcel central y fue capturado en el noreste de Brasil hace algunos días. Si bien la intención de las autoridades uruguayas era que Brasil lo expulsara para nuestro país, lo enviara a nuestro país, Italia presentó una orden de captura y solicitó la extradición uruguay para no demorar la llegada del delincuente interante de la mafia calabresa a Europa, resolvió dar un paso al costado en esta situación. Lo importante ha sido la captura de Moravito, según han dicho las autoridades de nuestro país. Vamos a hablar en los próximos minutos con el fiscal de corte, Jorge Díaz, sobre este y otros temas. Buen día, Díaz, gracias por acompañarnos, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Díaz, usted ha dicho en los últimos días que la captura de Moravito era primordial porque su escape representó una mancha muy importante, muy grande para nuestro país. ¿Por qué considera que esto es así? ¿Y por qué la decisión finalmente de no pedir la extradición a Uruguay? Bueno, en primer lugar, que es una mancha para el Uruguay que se fugue de un establecimiento carcelario, una persona que estaba sometida a proceso de extradición a los efectos de cumplir una sentencia de 30 años en el estado requirente, evidentemente es una mancha en el historial de la justicia uruguaya, ¿no? Por lo tanto, una vez que esa fuga se produce, fíjense ustedes que esa fuga se produce estando el trámite de extradición ya prácticamente en su última etapa, habíamos pasado por la primera instancia, segunda instancia, y el proceso estaba a consideración de la Suprema Corte, no nos preocupó particularmente dos aspectos. Uno, el estudio, el análisis, la investigación estrictamente de la fuga, de cómo se dio y las eventuales responsabilidades penales que pudieran allí caber, y por otro lado, la recaptura. En ese sentido, debo reconocer que la prioridad que el fiscal del caso, el doctor Larnan, siempre estuvo sobre la mesa, sin perjuicio de llevar adelante esa investigación por la fuga, concomitantemente y en paralelo, se inició un proceso de investigación a los efectos de la ubicación de Rocomorávito. Y desde el comienzo, prácticamente desde el comienzo mismo, se supo o teníamos información de que estaba en la República Federativa de Brasil. Allí comenzamos las tratativas a nivel policial y a nivel de la fiscalía con las autoridades italianas por un lado y con las autoridades brasileñas por otro. Y se procuró buscar a ver cuál era el mecanismo, cuál era la estrategia jurídica para que Morávito fuera extraditado finalmente lo más rápido posible a Italia. No nos olvidemos que él estaba acá, privado de su libertad, a los efectos de asegurar el proceso de extradición a Italia. No tenía en ese momento cuentas pendientes con Uruguay. Y bueno, se realizó todo un trabajo, por un lado, de investigación a los efectos de su ubicación y por otro lado, de la estrategia jurídica a seguir. Había dos estrategias o tres estrategias jurídicas posibles. La primera era que Morávito fuera capturado en Brasil y fuera expulsado a Uruguay por haber ingresado a Brasil en forma irregular. Esa era una posibilidad que se manejó con el Ministerio de Justicia y con la Policía Federal de Brasil, pero por la ley interna de Brasil solamente se puede expulsar a una persona que tenga orden de captura internacional antes de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ratifique esa orden. Es decir, Brasil tiene un sistema distinto al nuestro en el sentido de que nosotros, una vez que se libra una orden de captura internacional a través de Interpol, una orden de código rojo, de manera roja, llega a Uruguay y automáticamente las autoridades policiales proceden a la detención de esa persona, bastando el mero libramiento de esa orden de captura internacional. En Brasil, esa orden de captura internacional tiene un procedimiento previo, es decir, el Supremo Tribunal Federal la analiza y la valida o no, y una vez que el Supremo Tribunal Federal la valida, no es posible que la Policía Federal de Brasil expulse a ese ciudadano y queda pendiente del proceso de extradición. Entonces, la primera estrategia que era la expulsión, en función de que la captura se demoró, no era posible. La segunda estrategia es que los dos estados pidamos la extradición, en realidad Uruguay podría pedirla por el delito de autobasión, pero en ese sentido se optó porque no, porque lo prioritario, lo fundamental, lo más importante es que Moravito llegue finalmente a Italia, donde va a llegar no para ser sometido a proceso en Italia, sino para cumplir una sentencia pendiente de 30 años que tiene en Italia. Esa siempre fue la prioridad. Por tanto, no íbamos a agregar nosotros un elemento más que pudiera retardar esa llegada a Italia, por tanto Uruguay no va a pedir la extradición, porque además podría pedirla por un delito menor en comparación con la sentencia que él tiene pendiente en Italia. Y en cuanto a días, y en cuanto a la fuga de acá de Uruguay, usted ha dicho que hay detalles que se conocieron de la investigación que no eran correctos, que se van a conocer las implicancias directas una vez que finalice la imputación, ¿cómo se va a dar ese proceso para que se conozca en la totalidad de lo que ocurrió y quiénes son o pueden ser imputables o responsables también de esta fuga que, como usted decía, generó una mancha tan importante para el país? Bueno, eso está en manos de la Fiscalía de Lagner y su equipo, así como estuvo a cargo de él también todo este proceso de investigación a los efectos de la recaptura de Morábito. Acá hubo un equipo de trabajo de la Policía Nacional y un equipo de trabajo de la Fiscalía General, tanto la Fiscalía, el equipo de Lagner como el equipo de Cooperación Internacional trabajaron intensamente en este sentido y gracias a eso fue posible finalmente ubicar a Morábito exactamente en el lugar donde estaba para que pudiera ser capturado por la Policía Federal de Brasil. Acá hubo un trabajo de Uruguay, Italia y Brasil en conjunto, que la verdad que es justo destacarlo. Bueno, ahora, durante todo este tiempo, la Fiscalía de Lagner se estuvo investigando la fuga, es decir, las circunstancias de la fuga y las eventuales responsabilidades penales que pudiera haber en la fuga. Nosotros sabíamos que siempre la prioridad había sido la recaptura y no mostrar nada que pudiera involucrar o impedir la recaptura de Morábito, pero ahora está claro de que ya eso ya está asegurado. Lo que hay que analizar ahora, lo que se deberá determinar es las eventuales responsabilidades penales que el doctor Lagner anunció el otro día en la conferencia de prensa que en los próximos días estaríamos en condiciones de poder llevar adelante esa actividad. Él habló de distintos círculos de responsabilidad, de distintos grados, habló de eventuales delitos culposos o dolosos, en fin. Eso lo va a decidir Carl Lackner y su equipo en el uso de su independencia técnica y esperemos que sea en los próximos días y que se conozcan todos los detalles porque se ha hablado mucho, se ha tirado, como dicen los chiquilines, se ha tirado mucha fruta y yo creo que es importante que se manejen todos los detalles que se han podido determinar en la investigación que son bien importantes y quizá hasta más de uno pueda llegarse a sorprenderse de cómo sucedieron las cosas. Pero bueno, eso lo decidirá el fiscal del caso que es lo que por derecho corre. Buen día fiscal, pero esa investigación está cerrada o la palabra del propio Morábito puede ser importante y me pregunto ahí si el hecho de que no venga a Uruguay puede retasearnos información respecto a lo que ocurrió acá. A ver, nosotros ya desatamos los mecanismos de cooperación internacional. Uruguay tiene convenios de cooperación internacional como Estado con los diferentes países, entre ellos con Brasil, y además la Fiscalía General de la Nación de Uruguay tiene convenios con la PGR, la Procuraduría General de Brasil, en materia de cooperación internacional, en el campo de la investigación. Uruguay ya solicitó, está a punto para solicitar la declaración de Morábito que sería tomada en Brasil. Ahí hay algunas cuestiones que no son menores. Morábito declarará o no, según él quiera hacerlo, esa es la primera cuestión, porque él no es testigo, él es imputado, por lo tanto debería declarar asistido por un abogado y eventualmente, como posible imputado, tiene derecho a mantener silencio o a no declarar nada que pueda autoincriminar. Y en ese sentido, la declaración de Morábito podrá obtenerse o no, en función de la estrategia también de la defensa de Morábito. Nosotros vamos a procurar tenerla y, bueno, y determinar las responsabilidades, pero no creo que sea excluyente el tener esa declaración o no a los efectos de determinar responsabilidades. Pero eso, vuelvo a repetir, eso está en manos del fiscal del caso, él es el que va a determinar los pasos a seguir. Fiscal, le cambio de tema brevemente. Hace unos días el Poder Ejecutivo le entregó el material encontrado a una dependencia militar. Usted ya habló de este tema, usted ha dicho que hay información valiosa que va a permitir investigar. Quería consultarle en qué está esa investigación justamente y si ya hay alguna línea de qué es lo que se quiere buscar a través de esos documentos encontrados. Mire, yo en el momento de la conferencia de prensa posterior a la entrega, dije que había podido dar una ojeada a la documentación en el momento en que se me entrega, muy por encima, y me parece, me parecía y me parece que había información valiosa respecto de los hechos acaecidos durante el terrorismo de Estado. Esa información fue remitida al fiscal de lesa humanidad, al fiscal Percivale, y también nosotros planteábamos que había como diferentes escenarios. Hay un escenario histórico que es importante y que no es relevante para, o es relevante para la fiscalía para dar el contexto a las investigaciones, pero quizá no tan relevante a la hora de las imputaciones penales. En segundo lugar, puede haber material que obviamente confirme investigaciones que ya han sido avanzadas y que han terminado en imputaciones, y eventualmente información que pueda permitir nuevas imputaciones. Todo eso está en manos del fiscal de lesa humanidad, nosotros decidimos entregárselo a él porque los eventuales delitos que allí surgían o los delitos que allí surgen son competencias de esta fiscalía y bueno, no sabemos todavía, estamos estudiando si efectivamente lo vamos a reenviar a alguna otra fiscalía por algún otro eventual delito, eso no tiene tanta... se está todavía analizando la documentación. ¿Ese análisis está corriendo por cuenta suya o por cuenta del fiscal Percivale? Bueno, Percivale hace obviamente su estudio y si él entiende que de allí hay elementos que ameriten la intervención de otra fiscalía, lo puede remitir y nosotros a su vez, la verdad, nos quedamos con una copia digital a los efectos de si nos convencemos de que puede haber otros delitos o que puede haber definitiva eso que determinará el fiscal, se lo vamos a remitir a otra fiscalía. También queremos ser muy prudentes para no generar expectativas porque cada paso que se da en estos temas se sabe que genera en un sector de la población determinadas expectativas que lamentablemente ya han sido muchas y muchas las frustraciones cuando esas expectativas no se han concretado en realidad entonces queremos actuar con pies de plomo en este sector. De momento entonces no han surgido elementos que entiendan que haya que derivar, por lo menos esa definición no se ha tomado. El equipo que está analizando esa información no me lo ha transmitido. Díaz, me genera una inquietud esto que estamos conversando. ¿Usted se enteró de esto el día mismo que se anunció públicamente y que le avisaron que se le iban a entregar estos documentos a usted también? ¿O ya venía con algún tipo de conversación con las autoridades en cuanto a la búsqueda o a la aparición de estos documentos en unidades militares? Nosotros hemos tenido un contacto permanente con el Ministerio de Defensa tanto en las administraciones anteriores como en esta en particular. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, con el actual Ministro de Defensa, con Javier García, nos reunimos aún antes de que él asumiera en una reunión que se hizo en el Parlamento Nacional donde estuvimos hablando de un conjunto de temas importantes. El prioritario en aquel momento era la capacitación del personal que iba a desarrollar el patrullaje en zona de frontera, que luego se hizo una capacitación intensa en los primeros días de marzo y luego se repitió en abril. Y tenemos pendiente ahora, suspendido por pandemia, una tercera capacitación. Pero este tema también estuvo arriba de la mesa en esa reunión en el Parlamento antes de que el doctor García asumiera, incluso en una reunión que tuvimos acá en Fiscalía donde se habló de documentaciones o de habituales encuentros de documentaciones e incluso sobre la situación del ferro que estaba en ese momento prófugo en España. De ese tema se habló también. El diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo, sea el Ministerio de Defensa, sea el Ministerio del Interior, muchas veces el Ministerio de Economía, es permanente y como debe ser en un relacionamiento interinstitucional en una sociedad democrática. Díaz, cambio de asunto para hablar a propósito de uno de los casos más emblemáticos que está teniendo a cargo una de las fiscalías que usted dirige. A propósito de la Operación Océano concretamente, me llamó la atención hace unos días una nota del país que hablaba de que una sentencia de la jueza Beatriz Larrié califica de desprolija, desordenada y poco precisa la investigación que estaba llevando adelante la fiscalía sobre la Operación Océano. Tomo las palabras que se expresaron en la nota porque no tuve acceso a la sentencia, así que me estoy remitiendo solo al artículo. Pero, según el artículo del país, dice que eso se desprende de las audiencias presididas por la propia magistrada Larrié, cuando en diferentes ocasiones la fiscalía realizó sus planteos en forma poco prolija y sin lograr concretar datos que eran los requeridos para adoptar las decisiones que estaban en juego. Por supuesto que hay independencia técnica, pero usted, ¿cómo viene siguiendo el caso y qué comentarios le merecen expresiones de este tipo? A ver, en primer lugar, una acotación respecto de las prioridades periodísticas en el caso del medio en cuestión, o de otros medios. En realidad la sentencia nos da la razón. Accede a lo que nosotros solicitamos. Nosotros solicitamos la prórroga de la investigación. Se pedió una prórroga por un año y se dio una prórroga de seis meses, si no me equivoco. Las sentencias entendían que no querían que nos dieran prórroga y nos dieron una prórroga de seis meses. Primero eso, la noticia más importante para nosotros es que se nos dio, se accedió por parte de la señora jueza a lo que se estaba solicitando. Sin perjuicio de ello, a nivel de algunos medios, a nivel de algunos medios, y yo aprovecho para insistir en este tópico, a nivel de algunos medios, lo que más se destacó fueron estas frases de la doctora Larrié. Que no es que no sean verdaderas, son ciertas, surgen de la sentencia, pero parece ser que la noticia era eso y no lo otro. Y digo esto, ¿a cuento de qué? Y digo esto a cuento de que evidentemente yo he dicho una vez y otra también que los partidos o los juicios o los procesos se juegan en la cancha y fuera de la cancha. Y evidentemente acá las defensas están jugando también fuera de la cancha y están difundiendo sistemática y permanentemente a través de los medios aquellos aspectos del caso que entienden que a ellos los favorecen y desprestigian a la fiscalía. En este mismo canal, en un programa, no en la mañana, sino en la tarde, se me cuestionó el que yo dije de que los partidos se jugaban adentro de la cancha y fuera de la cancha. Esta es una demostración más de que esa afirmación que yo hice en su momento es así. Pero yendo al punto completo... Perdón, sobre este punto fiscal, ¿usted cree que esos títulos fueron, digamos, de alguna manera influidos por la defensa? Yo creo y me consta de que permanentemente hay una distribución masiva a través de los medios de aquellos aspectos del juicio, de las investigaciones, que de alguna manera son favorables a la defensa o contrarios a la fiscalía. Pero mire que no es una crítica a la defensa, la defensa está haciendo su juego. Yo simplemente, simplemente, simplemente lo estoy poniendo de manifiesto. No, es una crítica más al periodismo que a la defensa, me parece. Bueno, a veces algunos medios esperan la recepción de la noticia y no van a la investigación a fondo de lo que sucedió. Es decir, se publica lo que se le trae y no lo que... Pero bueno, a ver, son las reglas de juego. Acá no... Vivimos en un país donde existe libertad de prensa, donde existe libertad de expresión. Y en este juego estamos todos en una sociedad democrática, una de las 23 democracias consolidadas del mundo, así que tenemos que sentirnos orgullosos. Yo simplemente pongo sobre manifiesto que... Repito lo que dije una vez, los partidos se juegan dentro y fuera de la calle. Igual, fiscal, en este sentido está bien, se entiende lo que usted está diciendo. Ahora que una jueza indique, pongan una sentencia, que una investigación es desprolija, tampoco es irrelevante, ¿verdad? No, yo no dije que no fuera irrelevante. No, no, ya sé, pero... No, no, no. Tanto no lo considero irrelevante, de que de hecho hemos tomado las medidas desde hace un tiempo. Ustedes tienen presente que cuando saltó, se puso en conocimiento, que la copia, la copia que se le había entregado a las defensas, la evidencia coleccionada y que está resguardada en la policía, con la respectiva cadena de custodia, en que en esa copia faltaba un archivo, tanto yo me reuní con el ministro Larrañaga en ese momento, en forma inmediata, inmediatamente dispusimos las investigaciones a los aspectos de determinar qué pasó, y finalmente se comprobó que ese archivo había sido eliminado, digamos, o no copiado de las copias que se le habían dado a las defensas, por parte del personal policial, cuando en ese momento había un furibundo ataque de las defensas hacia la Fiscalía, acusando a la Fiscalía de haber cometido ese error. De todas maneras, nosotros hemos tomado las medidas, la Fiscalía, esa unidad fiscal, está siendo apoyada fuertemente por la Unidad de Litigación Estratégica de la Fiscalía desde hace ya un tiempo, también por la Unidad de Víctimas, y estamos trabajando para reforzar esa investigación, y hemos tomado, obviamente, debida nota de las manifestaciones de la jueza como corresponde. Bien. Fiscal, usted recién lo mencionaba al pasar a Jorge Larañaga, cuando fallece el ex Ministro del Interior, usted, bueno, obviamente, envía un mensaje a sus familias, a su círculo cercano de pésame, pero aparte también se ha referido al vínculo que usted tuvo con el ex Ministro en cuanto a esto, al ataque a la delincuencia o a algunos casos prioritarios, se refiere al tema del caso de Morábito, del cual empezamos hablando esta charla. ¿Cómo piensa seguir en el vínculo con el Ministerio del Interior? ¿Se ha comunicado ya con, ha tenido contacto con el nuevo Ministro Luis Alberto Heber? ¿Cómo piensa mantener el diálogo para este tipo de casos que usted mismo calificaba como prioritarios y así lo había establecido con Larañaga? Mire, la institución fiscalía tiene un cometido esencial que es la investigación y la persecución criminal de los... Y en ese aspecto coincidimos con el cometido de la Policía Nacional que en la investigación y la persecución de delitos actúa como auxiliar de los... Es decir, si nosotros trabajamos conjuntamente en esas actividades que son tan prioritarias para la seguridad, no son las únicas en materia de seguridad, pero son prioritarias para la seguridad, es menester que nos llevemos bien y que tengamos un relacionamiento interinstitucional fluido y fuerte. Con el Ministro de Larañaga trabajamos, en el periodo que nos tocó trabajar, con, yo diría que con tres consignas básicas. La primera esa, de que nuestra suerte de alguna manera estaba acollarada, es decir, no le puede ir bien a la Policía Nacional y mal a la Fiscalía, o no le puede ir bien a la Fiscalía y mal a la Policía en materia de investigación criminal. Es decir, un equipo de fútbol no gana el técnico y pierde los jugadores, o no ganan los jugadores y pierde el técnico. Si ganamos, ganamos los dos y si perdemos, perdemos los dos. Eso era la primera consigna. La segunda era que las diferencias, que obviamente las había, se manejaban en privado. Las diferencias se encapsulaban y se hablaban en privado. Y bueno, si eventualmente en algún momento había que topar, como se dice en el campo públicamente, toparíamos, pero no llegó ese momento. Y la tercera era que, bueno, así como las diferencias se arreglaban en privado, se resolvían en privado, churrasco por medio generalmente, los éxitos o las coincidencias se celebraban en público. Y bajo esas tres consignas hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo, con lealtad institucional, que yo creo que esa es una palabra clave, la interinstitucionalidad, la lealtad institucional. La Fiscalía ha sido absolutamente siempre muy leal institucionalmente, como corresponde, y así seguiremos. Y bueno, con el Ministro Heber, obviamente, él ha tenido todo el equipo, es decir, que ya hay una curva de aprendizaje que se da cada vez que hay un cambio, que en este caso va a ser mucho más leve, porque al mantener todo el equipo, el equipo del Ministerio conoce al equipo de la Fiscalía y el equipo de la Fiscalía conoce al equipo del Ministerio. En realidad, el gallo nuevo, digamos, el gallinero, es el ministro. Pero bueno, más allá de las improntas personales, el ministro Heber es un hombre de diálogo, conoce a la Fiscalía de sus orígenes, porque integró los asuntos constitucionales del Senado. Allí estuvo en la discusión de la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía, de todas las leyes que redefinieron los cometidos de la Fiscalía, en la discusión de la aprobación del código, también estaba en la Comisión de Asuntos Administrativos, que es la que vota las veñas para la destinación de los fiscales, entonces conoce todo el proceso de concurso, en fin. Yo creo que la línea de aprendizaje va a ser bastante corta y bastante leve, porque hay un conocimiento previo y porque se mantiene el equipo. ¿Tiene previsto algún encuentro con Heber? Ya nos reunimos el otro día. Cuando anunciaron lo de Morábito. En la conferencia de prensa, el mismo día, yo decía unos minutos que había asumido, y quedamos que en los próximos días, con un poco más de tiempo, vamos a reunirnos a tomar un café y hablar sobre las cosas. Pero de hecho, mire que todos estos días han existido reuniones, no del fiscal de corte con el ministro, pero de todos los niveles de la fiscalía, con prácticamente todos los niveles del ministerio, y hasta en el eslabón, en el eslabón más importante, que es el eslabón de la cancha. Es allí donde están los fiscales en el territorio, en cada uno de los departamentos del país, han seguido trabajando al pie del cañón junto con las autoridades policiales que nos corresponden. En ese sentido, vamos a seguir trabajando con la misma línea y con la misma consigue. Bien, Jorge Díaz, fiscal general de la Nación. Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, ha sido un placer. Y quiero que se entienda que cuando hice referencia al tema periodístico no es referencia estricta a una crítica, que no estaría mal, porque los periodistas, así como los fiscales, los médicos, los políticos, y los anestesistas y los taxistas pueden ser criticados. No es un cuestionamiento, sino simplemente marcar eso de que Uruguay es un país que tiene algunas hipocresías. Y alguna de las hipocresías es no reconocer cosas que suceden en la realidad. Y una de las cosas que suceden en la realidad, en este tipo de sistemas procesales, es que los partidos se juegan adentro y fuera de la cancha. Simplemente eso remarcar y que eso no tiene nada de malo ni es algo que no es correcto. Siempre y cuando se haga dentro de la ley. Perdón que le interrumpí. Usted justamente hace poco rato había publicado un tuit a propósito de defender la libertad de expresión. ¿No significa tolerar en silencio determinado tipo de manifestaciones? Habló antisemistas, racistas, machistas, misóginas, de los autorreferidos. No sé en qué estaba pensando cuando salió hacer ese comentario, que lo ato a este comentario final que hace. No, usted sabe que yo, si usted revisa en mis redes sociales, soy un absoluto defensor de la libertad de expresión. Y en todas circunstancias. En absolutamente todas las circunstancias. Es más, he llegado... Yo he dicho más de una vez que no soy partidario de limitar la libertad de expresión bajo la amenaza del reproche penal. Yo creo que existen otros mecanismos para controlar cuando una expresión es agraviante, etc. Lo que dije el otro día es que, bueno, está bien. Esa defensa, ultranza de la libertad de expresión que he hecho desde toda mi vida, y como fiscal general siempre lo resumo en una frase del maestro periodista Claudio Paulillo cuando dice que sean todos tolerados antes que algunos constreñidos. A veces hay que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Porque está brava la cosa. El otro día leía un tuit de Leonardo Avercum que decía, bueno, si cada discusión la vamos a tener como hinchas de un partido de fútbol, así es muy difícil. Y, bueno, un poco apuntaba a eso. Es decir, está bien, defender la libertad de expresión no significa que uno tenga que quedarse callado ante manifestaciones racistas, antisemitas, misógenas, o quedarse callado ante esta nueva moda que hay ahora de gritar en los medios de comunicación, de expresarse en tonos destemplados, hasta a veces maleducados. Bueno, defender la libertad de expresión no es tolerar todo eso. Es bueno, tolerar calladamente, ¿no? Obviamente no significa que vamos a pasar a la violencia física, ni acciones jurídicas cada vez que esto se produzca. Pero, bueno, por lo menos expresar nuestra conformidad contra ese estilo, que creo que es bastante más copiado del otro lado del plata que propio de los uruguayos. Y como fiscal que sigue con atención a este tema, porque evidentemente está mostrando que le preocupa, ¿ve que la libertad de expresión está amenazada en Uruguay de alguna manera? No, no hemos observado eso. Ahí daría para un programa, pero la libertad de expresión en Uruguay está absolutamente garantizada. Después podemos entrar en otros terrenos, sobre la propiedad de los medios de prensa y otras cosas, son otras discusiones. Pero en este país existe y está consagrada y se defiende la más absoluta libertad de expresión. Bueno, en ese sentido yo no puedo decir lo contrario. Algunos funcionarios tenemos limitantes a la hora de expresarnos, porque no podemos ingresar en determinados temas, porque tenemos prohibiciones legales respecto de no expresarnos sobre determinados puntos. Pero después, mi cuestionamiento va más a la forma como se ejerce la libertad de expresión que a que existan limitantes, muy por el contrario. Bueno, ahí es donde está el debate muchas veces, las diferencias. Que siempre van a existir mientras que se plantean con respeto, eso es lo importante. Gracias, fiscal. Pero bienvenido en una democracia a la diferencia. Claro. Bienvenidas. El tema es cómo se transmite. Mientras podamos debatirlas de una manera racional e inteligente. Gracias. Gracias, fiscal de corte. Muchas gracias. A la orden. Buenas jornadas. Chau, chau. Bueno, vamos a ir a la pausa. Ahora es momento de actualizar los datos.